Esperanza y paz No voy a triunar Que consuelo dar Es mi aliento En momentos de pesar Sé que me ayudará Sé que aquí estará Sé que me salvará La luz me suscita En mi alma vivé En mi Dios Es mi esperanza En mi corazón Nada es bonito No será bendito Mi salvación